Hola a todos, soy de MM y aquí os traigo Trash It, ¿vale? Este juego, no os voy a enseñar en el trailer, pero realmente, porque lo vimos en los lanzamientos de febrero Sale el día 15 y bueno, ya veis, estamos en un planeta y nos empiezan a soltar un montón de basura Y nosotros somos los encargados de ir limpiando el planeta, ¿no? De ir tirando la basura a un incinerador, de ir haciendo que todo sea como más ecológico Y al final el planeta pues lo consigamos poner verde Hay bichos que se comen basura, hay monstruos de las basuras, gigantes Os tengo que decir que el juego solo va a salir en inglés, como os he dicho sale el día 15 Pero con mi truquillo que os dejo abajo en la descripción se traduce bastante bien, se entiende, es lo importante Lo he estado jugando, ¿vale? Es la segunda vez que estoy, no, la tercera vez que estoy intentando grabar Tiene bastantes bugs, me han dado acceso a lo que sería la pre-alpha 1 Para poder enseñarlo, ¿vale? O sea, sería como la beta Si os fijáis, cada cierto tiempo viene una nave de estas, nos suelta un montón de mierda Y nosotros la tenemos que ir reparando ¿De qué es eso? Sí, señor, el nuevo recluta está aquí Dice, lo voy a entrenar en un día Dice, no, no, señor, no, no lo he hecho, no he tenido tiempo, ha sido bastante duro por aquí ¿Me reemplazo? ¿Es en serio? Dice, maldito gilipollas, quiero decir, lo siento, señor, no sabía lo que estaba diciendo Dice, ah, bueno, vete a la mierda también, señor, adiós, vale, la chao, la chao Dice, oye, idiota, buena suerte, este trabajo es una mierda Hombre, si tenemos que dedicarnos a recoger basura Vale, aquí podemos pillar contratos ¿Veis? Tomamos los contratos, aquí podemos ir hablando con ella Los contratos Esto va un poco como el culo, tío Aquí también podríamos comprar cosillas Diagramas Mejoras En este caso vamos a comprar Cinta transportadora, la necesitamos sí o sí Y tendríamos un lanzador de De basura Convierte basura grande en pequeña Un incinerador Líneas eléctricas las vamos a comprar El reciclador, luego más para adelante lo pondremos Un panel solario creo que es importante Y baterías, ¿vale? Venga, le damos a salir Hemos comprado varios diagramas Y con eso es con lo que podemos Construir las cosillas Ahora nos dice que tenemos que ir a la zona A Como os digo, como yo ya lo he jugado un poco Ya sé de hacia dónde tengo que ir Nada, lo he jugado cinco minutos, ¿eh? Que se me ha bugueado un poco Encima cada vez que se me buguea Lo tengo que desinstalar y volver a instalar Fijaros, ¿veis? La nave nos está aquí soltando mierda Y nosotras la tenemos que llevar aquí al incinerador ¿Vale? En este caso Lo que nos dicen ¿Vale? Es que cojamos Y nos soltemos aquí Ahora mismo hay basura ahí grande Que nos está más que nada molestando ¿Veis? Poquito a poco va haciendo las cosas Ahora nos dice que veamos A por el soplador de basura Que está ahí en la oficina Bueno Antes de irnos Le vamos a dejar un poquito de aquí de carga Tampoco es que le hayamos dejado mucha Pero bueno Si os fijáis Según va quemando basura Nos van dando Nada Una monedilla Es mucho, ¿eh? Vale, ahora nos bajamos aquí Y aquí tendríamos el incinerador ¿Vale? Que no sé por qué le llaman incinerador Lo único que hace es como que sopla Ya lo veréis Mira, si hablamos con este Se me deja hablar Vale, es que está bugueado, tío Vale ¿En serio? ¿Veis? Ahora no sé por qué No me deja subirme aquí, tío Bueno Vamos a intentar ir a la misión Es una putada tener que ir andando Lo peor es que también tendré que volver andando Como os digo Está bastante bugueado Por lo menos Esto No sé si vas a ir así El día No, se ha bugueado Se ha bugueado, tío A ver Vamos a dejarlo Vamos a seguir otra vez Se buguea bastante Yo si no en el perro de los casos Ya es la tercera o cuarta vez que intento grabar En serio No es broma Y estoy un poquito hasta los cojones Y cada vez que de esto Lo he tenido que desinstalar Hacer el truquillo para que esté en castellano Día 2 ¿Veis? Ya ha pasado al siguiente día No me preguntéis ni por qué Tengo que volver a coger las cosas Mira, aquí ya tendríamos un bicho Yo sobre todo lo que quiero Es que veáis un poquito Lo que es la dinámica del juego Que tiene buenas pintas Y seguramente Lo acaben actualizando Pensad que a mí me lo han dado hoy Hasta que a la gente no les pase Como su feedback ¿Veis? Aquí realmente nos han soltado más basura ¿Veis? Ahora ya me puedo bajar Ahora sí que me deja bien Me puedo venir aquí Mira, me están trayendo más basura ¿Vale? Con el incinerador ¿Veis? Podemos ir moviendo con esto Las cositas de aquí También Si le damos al control ¿Vale? Y le doy a la E Podemos poner ¿Vale? Más cintas transportadoras Vale, yo quiero la cinta A ver Ahí tío Que asco de que esté bokeado Vale, por ejemplo Pondremos uno aquí Vale Pondremos este aquí ¿Veis como ahora ya va haciendo un poco su efecto? Pondremos Que no sé si vale pasta Otra aquí Otra aquí ¿Veis? Entonces ahora ya podemos ir empujando Lo que sería la basura Otra aquí Otra aquí Yo no sé ni cómo sacamos los materiales Vale Y me está enterrando Mierda Que la lío Me está enterrando Mierda esto, eh Vale, manejamos ¿Veis? Ya lo hacemos un poquito así Y la basura por sí sola Pues ya va yendo al incinerador Vale, con eso vamos a ir ganando dinero Y con eso pues tenemos que ir también haciendo un poquito nuestros contratos Vale, el barco llegará Al sitio B En breves No sé cuál es el sitio B Vale, le vamos poniendo basurilla Y hay un bicho que no sé realmente si nos ataca Si no Vale, ahora representa que el barco llegaría Al sitio B El sitio B no sé ni lo que es Vamos a buscar un poco por el mapa La verdad que la cámara Así, ahora mismo No está ayudando nada, eh Vale, el sitio B por aquí Seguro que no es Ahora nos dice que llegará al sitio A Mira, el sitio B sería esto de aquí Ya, hay como que cargar, ¿no? El de esto Y yo, claro, yo al bicho No sé si nos lo podemos cargar A ver ¿No nos puede atacar? Vale, aquí por ejemplo Pues podríamos colocar Un incinerador Vale Y hacer un poco lo mismo El tema es que no sé cómo iría Por ejemplo Lo de los paneles Como que esto de las líneas eléctricas Pues ahora no nos va el soplador Bueno, está un poquito bugueado A ver si funciona esto Que no lo sé Si os fijáis Este no funciona Porque no estaría conectado No estaría bien conectado Nos vamos a ir Mierda El juego hay que decir que tiene buenas pintas Buenas pintas no tiene para nada Pero A días de hoy está un poquito Injugable Vale Vale, dejamos esto aquí Entiendo que se cargará A ver, vamos a subir Por mirar Utilizar ¿Cómo me dan los diagramas? ¿Con dinero? Vale, sí, con dinero Aquí tendríamos un lanzador Una moradora Una torreta ¿Ves? Ahora el A Como nos han soltado porquería Ya va haciendo Tampoco se viene bien Cómo cargar esto Eso era un monstruo de De basura Claro, también todo esto Va creando polución ¿Veis? Tenemos que ir haciendo esto Un poco Bueno, nosotros vamos tirando La basurilla No pagando dinero Nos vamos a quedar Sin batería ¿Ves? Ahora se ha vuelto a buggear Que lo puedo guardar Vale, sí que lo puedo guardar Vale, perfecto Vale, me gustaría ver Cómo está conectado esto Vale, hay un panel y una batería ¿No? Aquí está el de esto Que en un principio Nos debería atacar No sé si me va a hacer algo ¿No? Bueno, en un principio Nos debería atacar Una vez que de aquí Nos saldría a cuenta Poner varios incineradores ¿Qué más tenemos? Me quiero ver La batería para el solar Líneas eléctricas Incinerador Esto quiero ver Es que a veces van saliendo Más bichos Vale, esto es para que tire La basurilla Bueno A ver No está mal No está mal ¿Tiene su qué? Claro, tendríamos que bajar un montón Según más polución tienes Van en más la lía Si os fijáis Van saliendo más bichos Y cada vez van tirándote Más basura Más basura Más basura A días de hoy Por lo que veo Tú te puedes acercar a los bichos Y no te hacen absolutamente nada Ah no, sí, sí Sí que te hacen, sí Bueno, y estos también, ¿no? Vale, porque ahora hay Como mucha polución ¿Veis que está todo muy mal? Vale, ahora mismo tenemos mucha polución Entonces nos atacan por eso Lo que tampoco se ve bien bien Cómo cargar la batería A ver, el juego Hablando mal de en plata Mira, vienen a por mí Creo que sí que vienen a por mí Pero la basura les molesta Eh, sí El juego Hablando mal de en plata Tiene buenas pintas Desperdiciado Sí No tiene malas pintas del todo, ¿eh? Esto hay que decirlo Lo único que, bueno Es acostumbrarse un poco Aún está un poco bugueado Habría que ver si te sale a cuenta Tener un incinerador Si te sale más a cuenta Tener un... Algo ecológico Le hemos dado a seguir Y mira ¿Vale? Si lo actualizan Lo seguiré trayendo Y podríamos llegar a hacer serie De momento Que sepáis que sale el día 15 Seguramente sepa Salga Muchísimo mejor De lo que yo lo tengo ahora mismo Pero bueno Que sepáis cómo es el juego Lo hayáis visto Y como os digo No tiene malas pintas El fondo es bueno Y... Y es una pre-alpha esto ¿Vale? Así que nada chicos Muchas gracias Espero que os haya gustado Y hasta luego Gracias por ver el video